El Honorable Diputado Juan Luis Castro. Gracias Presidente. La verdad es que mi predecesor, colega Silver, ha dicho mucho de lo que yo también he querido expresar y quiero decir algo sinceramente. Yo echo de menos que por qué no hablamos en Chile de una vez por todas de tener una farmacia estatal para los más pobres. Por qué no hablamos de que los medicamentos que hoy día están entregados todos al mercado pueden el día de mañana el Estado hacerse cargo de ellos, no solamente para entregarlo gratuitamente en un consultorio, en un hospital, sino para también tener a un precio de costo la posibilidad de que mucha gente que está sometida a estas reglas del mercado tan salvaje y tan brutal puedan tener un acceso expedito y gratuito. Esa es una deuda que todavía tenemos con nuestro país. Pero a mayor abundamiento quiero destacar algunas reflexiones que tienen que ver con particularmente la situación que se ha planteado en este proyecto, que es un híbrido de proyectos distintos y que permite, por un lado, cambiar la naturaleza de la receta médica y por otro lado, permitir que grandes consorcios participen en la venta de los remedios. Y en esto me hago eco, no tanto de lo que dicen los actores interesados, sino de lo que dice la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, que ha tenido una relevancia muy grande en los últimos meses por distintos casos de denuncias fundadas respecto al retail. Y en ese sentido, las prácticas irresponsables que han habido, sobre todo en cuanto a la bioequivalencia de tres farmacias que dominan el mercado, con esta integración vertical indebida, con esta bioequivalencia propuesta por el proyecto para vender un producto que antes era genérico, ahora como bioequivalente. Esa situación de liberalización que tuvo Argentina, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás y que la llevó a consecuencias negativas, a venir de vuelta y a derogar esa legislación. Nuestra oposición a la venta de remedios en supermercados no tiene que ver, sino solo con considerar que en Chile hay complicidades sistemáticas y prácticas de colusión que en ningún caso queremos que se traspasen de tres cadenas, ahora de farmacia a tres cadenas de supermercados. Comprendemos la necesidad que tiene la población que habita en zonas apartadas de tener acceso en condiciones dignas, saludables y a bajo precio, de tener medicamentos. Y por eso pedimos un rol más activo del Ministerio de Salud para que se vendan y se expendan estos remedios en todas las zonas más apartadas simplemente por normativas, considerando que la salud es un derecho y no un bien de consumo al mercado, ni un negocio sometido únicamente a las reglas del mercado. Por eso, por ejemplo, destacar que de los 206 medicamentos investigados para demostrar si existió en su minuto esa colusión de farmacia, solo cinco de ellos son sin receta. Por lo tanto, 201 medicamentos éticos con receta que son usados principalmente para tratar enfermedades crónicas, no fueron considerados en esa oportunidad por el Ejecutivo. De llevarse a cabo esta medida deja la posibilidad de que suban de precio por parte de la farmacia a modo de compensar las pérdidas del mercado de los medicamentos sin receta. En otras palabras, adultos mayores y enfermos crónicos no serían objeto de esa medida. Tampoco es correcto señalar que los supermercados puedan participar en condiciones equivalentes en la venta de los productos en sus góndolas, en circunstancias que hoy día todos sabemos que hay farmacias a la entrada o detrás de las cajas de todos los supermercados. En este plano, obviamente, serán las farmacias pequeñas de barrios las más afectadas, porque hay una hegemonía y una dominancia casi monopólica de quienes hoy día tienen el control del retail. Todos los países de la OECD poseen mecanismos de control de precios y regulación de mercados farmacéuticos, las cuales deberían ser estudiadas para su implementación en Chile. En vista de todos estos puntos, por ende, creemos que el verdadero problema y el foco a la discusión debe ser el acceso al medicamento, la regulación del mercado y una política nacional de medicamentos que no sea letra muerta. Sabemos que hay intención de trabajar en estas medidas, por ejemplo, a partir de un proyecto que debió haber estado con antelación puesta en la discusión, la Agencia Nacional de Medicamentos, la implementación de una verdadera bioequivalencia que permita de verdad no una intercambiabilidad abierta y desregulada, sino absolutamente controlada por esta ANAMED. Y por lo tanto, estos derechos que la ciudadanía exige a través de políticas públicas debiesen buscar el bien común definitivamente, más que un discurso de intenciones y no regular lo que realmente requiere nuestro país, que es el gran mercado farmacéutico y las grandes cadenas del retail que pretenden hoy día acosar y asfixiar al propio usuario. Es clave para asegurar la bioequivalencia en Chile que existan prácticas de buena manufactura y solo el 40% de los laboratorios la utilizan. Es clave terminar con todos los incentivos perversos, a las farmacias, a profesionales médicos, a los vendedores de las propias cadenas, a distintos actores del mercado que la ciudadanía pide que actúen todos con transparencia. Pero esto requiere una política que se haga cargo desde el Estado, no desde el mercado, de las condiciones en las cuales se va a hacer esa bioequivalencia y ese acceso a precios más baratos de los medicamentos. Por eso, Presidente, creo firmemente que estamos frente a un proyecto de ley que no va al fondo, que no regula ni logra reponer al Estado la posibilidad de tener ese acceso gratuito a cero costo en la inmensa mayoría de la población o a precios de costo en los casos que haya una verdadera posibilidad de compra en vez de traspasar solamente este proyecto de ley de un oligopolio a otro, donde existen todas las sospechas, todas las dudas todavía en el mercado farmacéutico como ha existido durante todos estos años. Por todo esto, es que en particular los artículos 101 y 129 lo rechazaremos porque creemos que aquí no se está dando la solución que el país necesita. Y este proyecto de ley que ha tenido una larga y tortosa tramitación no se compadece con las necesidades del 80% de la gente que está en FONASA, de gente que hoy día paga su pensión entera prácticamente para conseguir un remedio para la enfermedad crónica que hoy día no está contemplada en este proyecto y donde además más mercado pretende regular un bien de derecho de todos los ciudadanos como son los medicamentos. Yo quiero que el Estado se haga cargo de esto y no más mercado. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Castro. Le ofrezco la palabra a la diputada Cristina Llanos.